Es arriesgado crear una startup o invertir en ella. El 90% de todas las nuevas empresas fracasan, así que lo más probable es que pierdas tu tiempo y tu dinero. Los capitalistas de Rieko invierten en un portfolio diversificado para asegurarse que pescan el 10% de los ganadores y así compensan las pérdidas. ¿Quieres duplicar tus posibilidades de éxito a la hora de invertir o crear una startup? Puedes hacerlo. Solo tienes que dejar de pensar que las nuevas empresas son solo para los jóvenes. Las personas de más de 50 años tienen 2,2 veces más posibilidades de crear una startup exitosa. ¿Tienes 45 años o más? No es demasiado tarde para fundar tu propia empresa. De hecho, es el mejor momento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!